Begoña Jiménez Tarazón. Hola Begoña. Hola. Te oigo llorando, me emocionan. Es de felicidad. Sí. Son lágrimas de felicidad. Si vieras como respira tu presidente de hondo. Carla González Ocelano. Carla, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás muy emocionada? Sí. ¿Eres la fallera mayor infantil? Hola. Sí, ya es la fallera mayor infantil. Te acabamos de...